¿Cómo aprender de los errores y por qué es mejor equivocarse que no hacerlo? Todos cometemos errores. Es la frase que siempre escuchamos cuando se habla sobre equivocarse. Y es cierto, todos cometemos errores. Esto nos causa emociones como tristeza, rabia y vergüenza. A veces, también nos causa risa. Todas estas emociones y otras son tan naturales como equivocarse. Cuando cometemos errores, tenemos dos posibles caminos. Uno de ellos es renunciar. Decir, yo definitivamente no sirvo para esto. Nunca voy a poder lograrlo. Yo sabía que iba a fracasar. Y, efectivamente, no volver ni a intentarlo. Otro camino es tomar ese error como una oportunidad de aprendizaje. Los errores son una fuente de retroalimentación maravillosa. Y, para aprovecharla, debemos hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué fue lo que ocurrió? Vamos a responder esta pregunta de manera objetiva y detallada, evitando los juicios de valor. Por ejemplo, presenté el examen para obtener la licencia de conducir y lo reprobé porque me equivoqué en la mitad de las preguntas. Segundo, ¿qué cosas hice bien? Vamos a empezar por identificar fortalezas. Por ejemplo, identifiqué correctamente esta señal de tránsito. Logré responder todo el examen durante el tiempo disponible. Y, apliqué el razonamiento adecuado para estas preguntas. Tercero, ¿qué cosas podría mejorar? Identifiquemos las cosas que salieron mal y planteémoslas como oportunidades de mejora. Por ejemplo, si no tuve tiempo suficiente para estudiar todo el material, podría planear con más anticipación mis tiempos de estudio. Si las preguntas me parecieron confusas, podría buscar simulacros en internet para comprenderlas mejor. Y, si leí mal la pregunta por responder rápido, podría revisar las preguntas con más detenimiento. Cuarto, ¿quiénes podrían apoyarme en mi proceso de mejora? Algunas veces, requerimos apoyarnos en otras personas para poder crecer. En este caso, podríamos consultar con un experto en el tema. Podríamos consultar con personas que perdieron el examen antes y después lograron superarlo. O, podríamos consultarle a nuestro amigo que no ha tomado el examen, pero sabemos que es muy bueno en el estudio. Recordemos, los errores nos ponen un paso más cerca de lograr nuestros objetivos. Nos ayudan a adoptar nuevas perspectivas y a descubrir nuevas capacidades. Siempre será mejor intentarlo y equivocarse que nunca haberlo intentado. Este fue un contenido de Conexión Socioemocional de Alianza Educativa.